Si te gustó el video, ponele me gusta, suscríbete a nuestro canal y recibí todos los días cuando publicamos la información de que estamos publicando. Además, puedes seguirnos en nuestra página web www.sustentartv.com que esa es la vía de contacto también donde nos podés contar, por ejemplo, cuál es tu emprendimiento sustentable o también nos podés decir, bueno, a mí me gustaría que hablen de tal o cual tema dentro del programa. Nosotros lo vamos a tener en cuenta para la programación. Luis Martorelli es quien está desarrollando concentradores de energía en la Universidad Nacional de La Plata. Con él estuvimos y estuvimos hablando de estos concentradores solares. Hablar de construir una casa o construir el lugar de trabajo es sencillo, pero hacerlo de una manera sustentable es lo que se tiene que empezar a pensar hoy, ¿no? Sí, yo creo que todas las circunstancias, el costo de la energía, el impacto del uso de tanta energía, nos está llevando a analizar que no es solo producir energía buena y barata, sino que no gastarla es tan importante como producirla sustentablemente. Cuando pensamos en una casa sustentable, ¿qué parámetros tenemos que tener en cuenta a la hora de construir? Bueno, sustentable implica varios puntos. Yo en particular, en la charla que di hoy, me centré en la parte de eficiencia energética del envolvente. Tenés que analizar primero en qué lugar estás. El proyecto arquitectónico es muy importante porque va a aprovechar o no el sol, las ventanas, las sombras, etc. Y después en cuanto a la piel o lo que sería la envolvente, la ropa de la casa, básicamente lo que se pretende es que no intercambie rápidamente la energía, o sea, el calor interior que se vaya en invierno y que no nos ingrese el calor exterior en verano. Entonces, para eso hacemos la aislación de muros y techos. Lo que nosotros conocemos como aislación es eso, entonces, es impedir un flujo rápido entre el interior y el exterior del calor. Para eso existen materiales específicos y como son los aislantes térmicos que conocemos. El poliesterinero expandido, el tengopor, el poliuretano, la lana de vidrio. Esos materiales específicos que son nada más que para aislar, hoy por hoy son inevitables y son lo que hace funcionar un buen envolvente. El concepto de construir nada más que con un mampuesto cerámico o de hormigón ya no alcanza. Nunca alcanzó y ahora que tenemos más demanda de confort en las viviendas, de ninguna manera alcanza. Entonces, tenemos que incorporarlo de alguna manera esta capacidad aislante de estos materiales. Y eso se da en el marco de los sistemas constructivos. Cuando dejamos de construir nada más que con ladrillos, mampuestos cerámicos, igual que los jardines colgantes de Babilonia, la torre de Babel, el Cabildo, empiezan a aparecer lo que nosotros enseñamos como sistemas constructivos no tradicionales. Entonces, la presentación que se hizo hoy en la Universidad del Sur es mostrar cuatro o cinco que se están usando mucho en toda la Argentina. que tienen una certificación, un certificado de aptitud técnica, que es un certificado del Estado Nacional que se puede construir bien y que van a durar esas casas. Porque esa es la alternativa. Recién hablábamos, ¿y esto que estoy poniendo me va a durar? Bueno, hay unas certificaciones, que es el certificado de aptitud técnica que da la Secretaría de Vivienda de la Nación, que te garantiza que por lo menos por 30 años, que es el plazo de amortización de los créditos cuando los hay, te va a durar. De hecho, duran mucho más, yo ahí mostré algunas casas que tienen sistemas constructivos basados en poliesternero expandido de más de 50 años. El poliesternero expandido tiene, desde el año 33, va a cumplir 100 años dentro de unos 10 años. Así que son materiales que bien usados funcionan. Por supuesto, todo es sustentable o no, depende de dónde vaya a parar en el final de su ciclo, básicamente. Claro, vos, cuando yo empecé a dar la charla, dije, vamos a ponernos de acuerdo con la nomenclatura. La sustentabilidad, lo que tiene de interesante es que hay normas que dicen desde cuándo hasta cuándo. Y es importante, cuando yo hablo de sustentabilidad, hablo desde la fabricación de la materia prima, el ciclo de vida y el destino final. La fabricación, cómo fabriqué el material, eso es muy importante, y suma o resta. ¿Qué pasa cuando la termina? ¿Qué hago con los residuos? Eso suma o resta. Una casa de uranio, por más que si fuese muy eficiente, no sabríamos qué hacer con la radioactividad al final del ciclo. Pero lo que determina, y yo por eso me enfoqué, son los 50 o 100 o 120 años de vida útil que tiene la casa. O sea, yo gasté mucho cuando hice motor. Después lo tuve andando 50 años y ahí gasté un montón. Y después, ¿qué hice con la basura? También es importante. Entonces, lo que nos centra en las casas son los 50, 100, 150 años que tienen de vida útil. Entonces, ese funcionamiento, ¿cuánto me sale en dinero mantener la temperatura caliente en invierno y fresca en verano? Obra Sur trabaja para desarrollar y promover emprendimientos urbanísticos que ofrezcan actividades, servicios y propicien un entorno sustentable. Promover el desarrollo integral, transformando el futuro. De Simulacro Producciones